Hola a todos chicos, en este curso creativo y con Photoshop como software principal aprenderemos a generar de cero un mapa de fantasía. El curso estará estructurado en diferentes lecciones. Primero veremos de forma sintetizada el origen e historia de la cartografía o realización de mapas a nivel ilustrativo. Entonces nos documentaremos sobre los diferentes ejemplos que podemos encontrar a lo largo de la historia, tanto en mapas verídicos como en otros mapas que servirían para ilustrar mundos de fantasía. Buscaremos referencias sobre el estilo y la forma de construir estas ilustraciones a través de los métodos que se nos presentan hoy en día. Así pues, una vez elegido el método, estilo, finalidad y aplicación empezaremos a dar forma a nuestros continentes, mares, montañas y bosques. Durante el curso de esta explicación lo que vamos a ver son diferentes conceptos como por ejemplo ilustrar pequeñas criaturas, hacer montañas, generar textos, ver las posibilidades de los estilos de capa, una vez finalizado el trabajo podremos fantasear con adentrarnos en este mundo imaginario e ir más allá del mapa creado. El destino lo escoges tú.